Queridos amigos, nos encontramos esta noche con los Dandys, aquí en los premios de la revista Q, bienvenidos. Gracias, gracias, un placer para nosotros también estar aquí compartiendo con ustedes. Oye, y cuéntenos, ¿qué van a cantar el día de hoy? Los mejores éxitos de los Dandys. Gemma, tres regalos, por fin, Vuela Paloma. Oye, a mi abuelita la verdad es que le gustaba todo lo que tocaban ustedes y para mí es un orgullo hoy estarlos aquí entrevistando y pues un honor que nos canten esta música tan bella de toda la vida. Sí, claro, mira, definitivamente los Dandys, toda una institución, 62 años ya de trayectoria con el inicio de don Armando Navarro, el requinto original. Y nosotros continuamos con el mismo plan, con el mismo feeling de esas canciones que enamoraron a tu abuelita y que ahora le está gustando también a toda la juventud. Oye, eso es hermoso porque la verdad yo creo que hay que cultivar la buena música, la música de ayer, la música de oro y creo que hoy es crucial en nuestros premios, ¿sí o no? Claro que sí, no hay que dejar que muera este romanticismo, música mexicana, música romántica de todos los tríos de México. ¿Algo más que quieran agregar, amigos? Pues recuerden amigos, seguimos en las páginas de Armando Navarro, así estamos en las páginas y ya está por ahí la nueva producción de Los Dandys. ¿Algo más? Pues que no dejen perder el romanticismo, el amor, que si no hay romanticismo se pierde la música, el bolero es puro amor. Pues recuperemos el romanticismo esta noche en los premios de la revista Q con Los Dandys, un aplauso, venga. Gracias. 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 Gracias.